Música Miren quien nos vino a acompañar en el cuarto día para abrir la gaveta mágica y ver que nos trajo Marisa y el comida no se puede comer nada, que los perritos no pueden comer caramelos Vete a buscar un huesito Que lindo está esta gaveta Que es esto? Esto es algo muy raro Pero Santa como me va a dejar a mi? Un pito Y yo para que quema esto seguramente para que yo lo llame y ella llama rápido Vete a ver el video nuevo Música 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 Hola que son bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recordarte que te suscribas en mis redes sociales Todos son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo Mágicamente Y te invito a suscribirte Y en el día de hoy Adivinen que les tengo un Apartment tour Un tour de mi departamento La última vez que lo estuvieron viendo Esto estaba pelado, pelado Como que hay moro Pero ahora adivinen que Estamos en Navidad Así que mi casa se ha convertido en un palacio de caramelos Vamos a empezar por la cocina Por aquí estuve pegando estos panitos de Navidad Que siento que son súper útiles Y mira, les puse estas cositas transparentes Así no se nota tanto Y justo abajo encontré estas cositas Que eran así normalitas Y sin ningún tipo de diseño Y decidimos pegarle un diseño de Navidad Así venía con toda esta cultura de caramelos que yo quería tener Y bueno, aquí tengo la harina Por aquí tengo a Santa Por aquí tengo otro caramelo de lengibre Y por aquí tengo el alcoholito de Navidad Y esto que está acá es pan rallado Y todavía no he encontrado qué figurita lo voy a pegar Pero pronto se me ocurrirá algo Seguimos por acá Y miren, puse este cartelito que dice Noel Me encanta demasiado Creo que le trae como otro sabor a la cocina también Y obviamente es de caramelos Y tengo esta casita Que si se dan cuenta Ahora hay muchísima luz Pero la casita tiene por dentro un poquito de color Y me recuerda muchísimo a la casita de la bruja de Hansel y Gretel Miren lo que me encontré Esta toalla de muñeco de jengibre Y este pañito que también es una toallita Con su respectivo muñeco de jengibre Pero si todavía no se habían dado cuenta Que es una decoración de caramelo Pero aquí lo principal, principal que tomó dos días y medio a hacerlo Fue este adorno que ven aquí arriba Esta cosita que se hace con matitas verdes Uno lo pone el aro Uno lo pone en la puerta Para darle la bienvenida a las personas por Navidad Y bueno, nosotros quisimos hacerlo igual Le pusimos pastelitos, caramelos, chispitas, coquetes Y adivinó que las chispitas son de verdad Estuvimos comprando lo que eran las bolitas transparentes Y las llenamos de chispitas Y miren como quedó Muchísimos caramelos ¡Ah! Y abajo de esta corona de caramelos Tenemos una de las cosas favoritas mías y de Marie Las jarras de galletas Esta jarra que ven por acá Que es la de papá noel Están las galletas de muñeco de jengibre de Marie Así mismo Así es que si vienen por aquí No se vayan a confundir Miren como miren También Marie Te voy a dar una Y por aquí están las de mamá y papá Esta botica que ven por acá Creo que me la regaló mi suegra No me recuerdo bien Pero bueno, la tenía y dije La voy a enganchar también ¡Mmm! Son de fresa No me pude encontrar ningún dispensador de jabón Que tuviera todo esto de caramelos Y de jengibre Así que me estuve comprando este Y bueno, creo que ha funcionado a la perfección Es una casita roja Que también es mucho de la Navidad Con sus arbolitos Así que nada Este ha resuelto muchísimo En esta zona metemos la mano a Puchillo todo el día Es la zona donde hemos puesto Miren Gomitas Marshmallows Caramelos Más caramelos Merenguitos o suspiro Tú me dirás Cómo le dicen en tu país A esto que se hace de la clara del huevo Y se pone durito Y es lo más rico del mundo Y miren También tengo esta parejita Que representa a Puchillo Miren Díganme Si esto no es lo más bello del mundo Esto me la estuve regalando a Matthew Muchísimas gracias Y miren También tengo gola de mascar O chicle No sé cómo le dicen Y aquí sí Pude encontrar varias casitas Así era casita de caramelo Esto me encantó demasiado Y también tenemos un poquito de nieve falsa con brillo Pues para armar todo este pueblo de caramelo Es una de las esquinas que más me gusta También tengo esta tetera Ustedes saben que yo amo, amo el té Y bueno pues no podía faltar Así que dije ¿Sabes qué? Vamos a engancharla ahí también Díganme Si esta esquina también no es de tus favoritas aquí Por acá tenemos nuestro mini mini extra mini bar Le estuve añadiendo como que unos pequeños detalles Para que también estuviera en armonía con la casa hecha de caramelos Y bueno miren, le incluí esta casita que está por acá de caramelo Le incluí esta velita Que la van a ver ahora por allá también Y también le incluí esta costelera que tenía un arbolito de caramelo Y en la sala comedor para entrar te da la bienvenida La señora Pushi y el señor Pushi Me encantaron estos dos muñecos que me estuve encontrando Obviamente de galletas de jensuites de navidad Y yo dije, pues hecho, esta soy yo y este Pushi Seguimos caminando para acá Y nos encontramos con esta mesita Que es una mesita así como de apoyo Y por aquí tengo mire, casca nuez y una bailarina ¿Y cuántos se acuerdan de esta casita? Esta casita la estuve comprando cuando fui a visitar al tío Underville Yo me imagino entrando aquí en mi carruaje Con unos caballos blancos Y de momento miro esta casa Y miren que linda está ¡Tarán! Aquí también estuvimos creando un centro así de mesa bien bonito Único y con muchos detalles de caramelo Que era lo que más queríamos tener Aquí el bastoncito este de mentas que están perotando la navidad Y por aquí tenemos unas ricas todas Para el sofá se nos hizo un poco difícil la cosa Porque no encontré casi nada de caramelos Así que se nos prendió el bombillo y dijimos Bueno, pues vamos a comprar cosas con colores Primero habíamos comprado solamente dos bombillos de estos gigantes Creo que habían sido el rosado y el azul Primero todavía se veía como que falto de color Así que lo estuvimos agregando, el rojo y el verde Y después se le sumó esta mansica roja Nos encontramos este con hilo con muchísimos colores también Y al final, al final también nos encontramos una almohadita Con forma de muñeco de jengibre Y también la tiramos para el sofá Pero ahora con todos estos almohadones está como que delicioso Y muchas veces nos hemos quedado dormidos Por acá nos vamos a encontrar este mueblecito que yo tengo Que pongo todo lo que son los platos, las copas y ese tipo de cosas Pero justo atrás puse lo que fueron estas boticas Donde Santa nos deja también regalos Entonces, la mía es la rosada, la de Pushi es la verde Y la de Marie, aunque no sea su primera navidad Sí es su primera navidad con nosotros Así que estuvimos comprando una botica rosada Que dice mi primera navidad 2019 No, 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 no Si que sí Cuando pensamos en esta idea de que yo quería tener un mundo de caramelos Lo principal principal que yo dije es Yo quiero tener nubes de algodón de azúcar Y bueno, a mi amigo Matthew y a mí se nos ocurrió buscar estas lámparas Que ponen cuando hay carnavales y cosas así Y las forramos por fuera de lo que fue algodón Después las tuvimos que pintar con spray rosado Después tuvimos que engancharle muchísimas, muchísimas luces Para que se vieran un poquito más real Y como que de verdad estuvieran cayendo así Caramelitos y todas estas cosas Yo creo que el resultado fue hermoso También estuve colgando lo que fueron helados Más bolas con chispitas, caramelos O sea, un mundo entero, el cielo entero lleno de golosinas Como yo me imagino que sería un mundo de caramelos Dime ahora en los comentarios si te gustó, cómo me quedó La mesa principal También estuvimos creando este adorno Donde también le pusimos millones de cupcakes, caramelos, paletas, donuts Y bueno, para los platos elegimos este tipo de individual o doble Y obviamente el portatenedor y portacuchara Y el portatodo con lo que te lo vayas a comer Es un muñeco de jengibre Me encanta esto que también agregamos Es tan suavecito Es como un mantel pero solamente como que un pedacito Así que que fuera así blanco Me recuerda a la nieve Sí, escucho y les estuve grabando también unas imágenes de la nieve Porque aquí en Boston ha caído una nevada hoy Que ustedes no se imaginan Y claro que en una mesa no puede saltar ni el salero ni la pimentera Así que miren de qué son el salero y la cimentera Los novios Señor y señora galleta de jengibre Y en esta esquina al lado del televisor Yo tengo lo que son los juguetes de maris Que ella siempre tiene un reguero Para yo organizar sus juguetes Es Dios y ayuda Y justo al ladito tengo dos mesitas Que tenía también en el apartamento anterior Y ahora lo que estuve poniendo fue este cuadrito Que dice Santa Claus is coming to town Y justo atrás puse tres arbolitos iguales De diferentes tamaños Y obviamente un muñequito de jengibre Mis amores y por hoy aquí se va a acabar el tour Todavía tengo que mostrarles mi nuevo cuarto de maquillaje Que no solamente está decorado totalmente nuevo También le he puesto temas de navidad Así que eso va a quedar para la próxima También les tengo que mostrar mi habitación Espero estén disfrutando muchísimo, muchísimo Esta temporada llena de videos Todos los días Esto es una locura Mis amores los quiero Los amo, los adoro Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy ¡Ciércalo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!